Toto Primero Bueno, principalmente estudiaba una presentación por la película Yo llegué sin ningún conocimiento previo, me pareció sorprendente Yo creo que uno de los temas es esta imposibilidad de dejar ir Algo tan pesado como lo que es un hijo ¿Sí se escucha? ¡Sí! Y me gustaría saber cuál fue el proceso para ir construyendo esta historia ¿De dónde viene y cómo se fueron encontrando estos elementos? Bueno, esta película es la segunda parte de una trilogía que estoy escribiendo La primera parte fue fecha de caducidad y esta es la segunda Y el tema principal es la discriminación Y evidentemente quería llevarla al extremo a partir de Joana, de una mujer albina Y no solo que es albina, sino que tiene aparte esta desventaja Que empieza la película con ella saliendo de la cárcel Y con esta imposibilidad de reinsertarse en la sociedad Y cómo las personas que estamos afuera Hacemos todo lo posible para que no lo logren Y quería llevarla a partir también de una historia de amor Entre dos soledades que son Clemente y Alma Y que fuera una historia de amor muy peculiar Entre estos dos personajes abandonados Y evidentemente el personaje del maestro Arreola Que es un hipocondriaco Todo esto a partir de la culpa De lo que tú mencionabas que me parece muy interesante Que a partir de la pérdida de su hijo Y la imposibilidad de salvarlo Él finalmente carga una culpa que no lo permite ser feliz Y que ve a Alma como un ángel Como algo celestial Que es lo único que lo va a poder salvar O sacar del momento en el que está No sé si usted, maestro Arreola Quiere hablar y compartir de cómo construyó el personaje Sí, había un guión maravilloso Soy el de Carreola Gracias por estar aquí Muchas gracias Un gusto Un honor Compartir este momento con ustedes Es un guión espléndido Desde que llevaba a mis manos la invitación al casting Yo dije, ah, esto yo me tengo que subir Y puse todo lo que estaba de mi parte Para poder quedarme en la película Y ir al casting con pantuflas Y con pata Y con expediente de enfermedades Y con tos, ¿no? Entonces, este... Dije esto Pero, vaya Había un gran personaje escrito Había un gran reto actoral Y efectivamente Yo creo que uno de los puntos Más importantes Que me atrapó consistentemente En esta historia Es que hay pérdida Y todos hemos de una u otra manera Sufrido una pérdida Y la lección de un personaje como este Es saber cómo atravesamos esa pérdida Qué decisiones tomamos para Quedarnos en el sitio de la pérdida O movernos a otro lugar Es muy evidente lo que hace Lo que hace Clemente Pero tiene mucho que ver Y ayer lo explicaba muy bien Joana, me encantó lo que dijo Alrededor de la imposibilidad De la concepción del machismo Del hombre En la construcción De lo masculino En este país Que impide muchas veces Compartir ese dolor, ¿no? Tú lo explicas Lo lo explicas muy bien Sí, es que ayer surgió Una pregunta Que tenía mucho que ver con esto Sobre el personaje del Bernie Y lo machista que es Entonces yo lo que dije Es que todos los personajes Aquí son víctimas del machismo En el sentido de que Bernie obviamente creció En un ambiente así De violento Conchita Solo tenía esa idea De casarse porque La sociedad se la puso Alma, pues bueno También es víctima del Bernie Y Clemente Es víctima de una sociedad Que no permite Que los hombres expresen dolor Ni tristeza Ni hable de su pérdida Entonces pues yo me imagino Que él lo manejó tan mal Que hasta su familia lo dejó Claro, claro Pero pues sí Era muy evidente Que había un dolor ahí Sí, y es este Todos tenemos algo De hipocondriaco No sea Yo también Y ahora con el internet Es terrible Porque nos duele Una uña Buscamos en Google Y ya tenemos algo terrible Entonces Este Tengo este mismo personaje Maravillosamente escrito Este Y dirigido Nos dan como un poquito Esa reflexión ¿No? Hacia dónde van Nuestras decisiones Si se queda uno O toma el cañón ¿No? Así es Gracias ¿Usted quería preguntar algo? Bueno Yo Hacer El comentario De que Bueno El tema de la discriminación Creo que No está solo Abarcado A las personas Que nacen Con alguna característica Ya sea De discapacidad O de salud O Bueno Creo que es muy marcado También me gusta La situación De la discriminación Hacia la mujer Porque efectivamente No solo No solo es Bernie Sino es la mujer machista ¿No? Que sueña con esa boda Porque también las mujeres Somos machistas ¿No? La mamá Del Bernie también Como permite Entonces Yo creo que Sí Ese es Como el aprendizaje De que bueno Todos tenemos que cambiar A esa forma Nueva De no discriminación En general O sea De género De discapacidad De lo que sea Y una pregunta Este Bueno Al actor Ya lo Ya lo había Conocido En otras En otras Este Películas O películas Gracias Y este Y bueno Pues una felicitación Por el personaje De Hipocondriaco Gracias Está muy bien Representado Y bueno Me gustaría saber Un poco más Acerca de De su trayectoria De Alma ¿No? Porque bueno Creo que leí Que no Que no tenía Este Como una trayectoria No actoral Pero bueno También la quiero felicitar También por su Por su Por su actuación Aunque bueno Si nos gustaría conocer Un poco más Me da mucho gusto Que aborde el tema También De la responsabilidad Que tenemos todos Para mí Eso era como Muy importante Plantearlo Yo creo firmemente Que la mujer También Tenemos una responsabilidad Muy grande Sobre los hombres Machistas Y sobre las mujeres Que permitimos La violencia Porque de alguna Otra forma Somos también Responsables En una parte De la educación De los hijos Y somos las que Terminamos También educando Esa parte Y creo que Mientras que asumamos Esa parte Las mujeres Vamos a poder Parar con Con eso que es terrible Y que luego Termina en feminicidios Y ese era un tema Que también estaba Permanente En la película De la violencia Y para mí Era importante Plantearlo Sin que fuera Violento En la misma película Que ustedes Lo pudieran Ahí tener presente Y tener esa lectura Sin que Fuera más allá Y que Y que también Nos diéramos cuenta De que de alguna Otra forma La mala educación No solo En el Berni Sino también En Mónica del Carmen En Conchis En esta Obligación Que se les da A las mujeres De que si no nos casamos Y tenemos Sobre todo En provincias Todavía más fuerte Si no nos casamos Y tenemos hijos No No somos buenas mujeres Y vamos a sufrir Toda la vida Y nos etiquetan Y quería Justo eso Presentarlo Y también ver Qué patético puede ser Que nada más Pensemos en el vestido Blanco Y que todo gire Alrededor de eso Y teniendo Otras perspectivas Y aceptando Un montón de violencia Para poder Tener Esta Pues este mito De que solo así Puede ser uno Feliz Bueno Muchas gracias Por el comentario También Yo soy Licenciada en psicología Nunca había actuado Antes Bueno Actué en un video musical Que fue donde Kenia me descubrió Me invitó a un casting Y pues Yo tenía mucho miedo Porque no sabía actuar Pero igual Fui a hacer el casting Y me dijo No importa Te enseñamos Y estuvimos Dos meses Más y medio Muy intensivo Construyendo el personaje Técnicas corporales Técnicas de voz Sobre todo De voz Pues sí Fue un entrenamiento Muy arduo Pero también La construcción Del personaje Creo que fue Lo más importante Y también El poder trabajar Con actores Tan 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 Talentosos Y generosos Que me ayudaban A entrar en la ficción Muy rápido O sea Yo veía los ojos A Enrique Y yo Ya sentía Que estábamos En su casa Y estaba enfermísimo Y bueno Pues claro Una gran directora También Por supuesto Venga Venga ¿Aquí? ¿Aca? ¿Aca? Sí ¿Quién quiera? ¿Quién quiera? Venga Sí Bueno A ver Este Pues el título De la película Es este Asfixia Y a mí me trajo Otro título Bueno Es Que es vivir al límite Este Porque la Este No sólo el que Tiene La Este La asfixia Vive al límite La necesidad Más inmediata Es la respiración O sea Respirar Vamos a aguantar Sin comer Días Sin beber agua Días Pero sin respirar Son minutos Entonces Lo más Apremiante Yo creo que Todos los personajes De la película Viven al límite Porque Porque hasta la dependiente Y por otro lado Y por otro lado Me parece Bueno Yo no sé Si es Hollywood En mi mente Pero este Pues el final A mí me parecería Que sería Que el Que el hipocondriaco Se fuera Con ellos Pero no quiso Me dio miedo Entonces A mí Esto me hace Pensar Que no estaba Tan al límite Por algo Se quedó Y es la pregunta A la directora Este Efectivamente A todos Les falta el aire Eso era lo que Yo quería plantear Con el título De la película Todos En la situación En la que está Cada uno Les falta el aire Les falta la vida Por una u otra razón Y eso es lo que Los liga a todos En esta historia Y en el caso De la decisión Del maestro Reola A mí Bueno De Clemente Discúlpeme Era Plantear también Una parte Del destino Yo creo Firmemente En el destino A lo mejor Es una utopía Pero Yo creo que El destino Siempre nos da Vertientes Y nos da Caminos Para elegir Y uno Va Para bien O para mal Eligiéndolos Y en el caso De Clemente Él Se queda congelado No se puede mover Le da miedo Cambiar su vida Le da miedo Seguir adelante Él siente O era lo que Yo planteaba Él siente Que Que No lo merece Y es esta culpa También Que Quería construir En Bueno En Clemente Perdón Porque También es algo Es un vicio De los mexicanos Y quería Llevarlos todos No todos Pero los Que yo considero Más fuertes Nos educan Con culpa Los mexicanos Todo el tiempo Desde niños Nos educan Con culpa Y creo que Tenemos que romper Con eso Porque eso Es lo que Lo hace Congelarse Y no moverse Y perderse Una gran posibilidad De ser feliz Con alma O de moverse De donde está Y El maestro Rola decía Algo muy bonito Hace unos días Que Él sentía Que quizá Tres días después Podríamos encontrar Si la película Siguiera Podríamos encontrarnos Altamente muertos Solo en su casa ¿No? Como en ese extremo De Ya no poder hacer más Por su vida Yo Yo breve Nada más He seguido El trabajo De Eugenia Y me gusta mucho Como problematiza A los actores Pero sobre todo Las emociones Y los sentimientos Entonces Conociendo el trabajo De fecha de caducidad Y conociendo ahora Asfixia ¿Qué sigue? O sea Veo por ahí Una línea De tu trabajo Pero me gusta mucho Que hayas incluido Ahora la discriminación Y los sentimientos Del doctor Del maestro Rola Entonces Me da la curiosidad De si nos puedes Un poco adelantar ¿Qué sigue? Porque la verdad Me gusta mucho Revisito de nuevo Al elenco Y muchas gracias Pues ahora estoy Trabajando Muchas gracias Ahora estoy trabajando El guión de la tercera parte De la trilogía Que se llama Se busca Y es una historia Que también aborda La discriminación La violencia Y esta parte De resignación Ante la pérdida También Está ahí Como Que son mis tres Premisas De las dos películas También Y La historia Es ahora A través De una Chica adolescente Y Otra vez Elijo Un personaje Femenino Y en fecha De causidad Era un personaje De la tercera edad Joana Es una mujer De 30 años Joven Y ahora Lo quiero abordar A partir De una De una niña De 14 años Ok Bueno pues Primero que nada Me gustaría mucho También felicitar La simbología Que tiene la película Está maravillosa Por ejemplo Una parte que a mí me gustó Y que me pareció Como muy emotiva Fue cuando le dan Las palomitas a la niña Y a qué voy con esto Aquí viene mi pregunta Y con un poquito más allá Este Está increíble Que hayan actuado Con una niña Y la niña Tiene una importancia Y un peso Padrísimo en la película Porque Es un personaje Muy muy entrañable Y es como que A la que al final del día Es víctima de consecuencias Muchísimo más allá Que ni siquiera le afecta Que ni siquiera Tienen que ver Con lo que ella hizo Simplemente le llegaron Entonces A mí se me hizo Muy interesante La idea de como Por ejemplo La escena en la que está Con el papá Y que Ya hay como un maltrato De como le está diciendo Y como está ya cortando Como alitas y sueños Eso es muy común ¿Qué pasa? En casi todas las personas Más en las mujeres Más en las niñas Es algo que Me llama mucho la atención Cómo se lo hayan tenido Que explicar a la niña Para decirle Oye pues mira Vas a actuar esta escena Pero que ella De una vez ya fuera Como captando Que eso está mal Que esas ideas De un papá O de una mamá autoritaria Que le da a decir Que no tiene el derecho A soñar más allá O a ser O a tener en sus manos Como más responsabilidades Está genial Y eso me encantaría saber Cómo formamos el proceso Y segundo Creo que también aquí Me imagino que Hay muchas personas Que son padres de familia Y creo que es súper importante Que cuando venimos a ver Este tipo de producciones Cuando vemos cosas Que van más allá De lo que De clichés Y de risas fáciles Es increíble Poder ver en pantalla Este tipo de cosas ¿Por qué? Porque en manos De todas las personas Que sean padres o madres Está una responsabilidad Súper grande Esta generación Que a lo mejor No se sean ustedes Cinco o diez años mayores Culpan mucho De la educación de sus padres Casi me educaron Y por eso discrimino Y por eso trato así A las demás personas Y por eso no soy empático Y por eso soy así Y bla, bla, bla Nosotros tenemos en nuestras manos Los que vayan a ser padres Los que no sabemos Si lo vayamos a hacer algún día Tenemos en nuestras manos Pues ya un cambio Tenemos la información Y tenemos las imágenes Frente a nosotros Entonces qué importante Es ser esa generación Que rompa Esos patrones De a mí me educaron así Ok, sí A lo mejor mi papá Era un hijo de Lo que sea, ¿no? Pero yo no voy a ser así Con mi hijo Yo no lo voy a tratar Como quiero que sea Un hombrecito O una niña Quiero que entiendas tu lugar Quiero que tú seas Un ser humano libre Exacto Con la niña Es una niña increíble Es una niña muy, muy, muy lista Ella es más grande De la edad que se ve Que creo que también Esto tiene que ver Ella tiene como Es decir, ahí se ve Como de seis años Pero tiene tres años más Entonces eso ayuda Que ella tenga Como una conciencia De lo que sucedía Y ella cuando yo Platiqué el guión Lo entendió muy bien Evidentemente yo Intentaba platicarlo Un poco velado Porque toca temas fuertes Pero ella nos sorprendía Si improvisaba Entendiendo todo perfectamente Aunque yo le dijera Cosas veladas Por ejemplo Justo en esa escena Ella de repente decía Este Sí, porque tuve mi droga O sea, esas cosas No estaban en el guión Era como implícito Y ella lo empezaba a decir Y obviamente entendía todo Ella es de una comunidad Que está en Guanajuato Es un pueblito muy chiquito Y tenía clarísimo Todo lo del narcotráfico Vive en un pueblo Donde está afectado También por todo eso Y lo tenía muy claro Y ella entró En la ficción Automáticamente O sea, era su mamá Era su papá Actualmente no lo conoció No lo tocó conocer No Pero tenía la convención Y iba en función De la historia Siempre A veces sí le hacía cosas Que no tenían sentido Y yo le decía No, no, porque iría Y lo entendía perfectamente Tiene una capacidad De improvisación Tremenda Bueno, antes que nada Muchas felicidades De verdad Sorprendente La dirección también Está increíble Este A mí me llamó mucho la atención El significado connotativo Del agua O sea En cuanto a la imagen La dirección de arte O sea También como que Creo que Bueno, eso es más subjetivo Creo que tiene un vínculo Con el título Totalmente Y tiene que ver un poco Con lo que dice él Y con lo que dice también La señora Porque Siempre en mis películas Intento tener Como muchas metáforas O significados Con elementos Que no están precisamente Los diálogos Son las acciones Y en este caso El agua Representaba también Parte de la asfixia De todos los personajes Es como un elemento Ahí permanente Obviamente en el caso De Clemente Es contundente En el caso De Johanna En la escena En donde ella Se ahoga Para mí Era una metáfora De lágrimas Del dolor Que siente una madre Cuando su hijo muere Y eso era para mí Que se inundaba De lágrimas Y de dolor Permanentemente Y de algo Sin salida Y en el caso Del Berni Y de Concha También En la última escena En donde ellos Tira el vestido También representaba El dolor Obviamente Del Berni Al perder a su hijo Y que lo quise También plantear A partir de lo que tú dices Esta idea De que las mujeres Queremos más A los hijos Que los papás Me parece bien absurda Y quería también Reivindicar en ese sentido La figura masculina O sea, el Berni ama Del mismo nivel A su hija Que su madre Hace todo lo que puede Mal Pero Por tener a su hija Y eso lo creo firmemente O sea, creo que Hay una igualdad Y eso tenemos que Irlo llevando Como dice el joven A las nuevas generaciones Y ir quitando Todos estos mitos absurdos Que nos han Admitido en la cabeza Yo quería decir Dos cosas Una Me parece que Clemente El hipocondriaco Este A mí me parece Que la hipocondría Es más bien Como un síntoma De un trastorno Que va más Que está más De fondo Entonces realmente Clemente está enfermo ¿No? No se está haciendo El enfermo Está enfermo Pero lo manifiesta De esa manera ¿No? Entonces se me hace Muy lógico Yo no me hubiera ido Si yo hubiera sido Clemente No me voy con ella Por supuesto Que no me voy con ella Yo me quedo Con todo mi arsenal De medicinas Claro ¿No? Eso Eso se me hizo creíble O sea yo dije No se va a ir Claro Hay una enfermedad Del espíritu Del alma Claro Es muchísimo más doloroso Y la otra Con la que yo no concuerdo Es que pensamos Que toda la sociedad mexicana Es machista Yo no Y yo conozco Muchos hombres que no ¿Sí? Que nos hemos podido Perdón Que nos hemos podido Reducar Entonces Que después Ya cuando somos Gente adulta Tenemos la posibilidad De cambiar No todos somos machistas ¿En eso yo estoy de acuerdo? Que sea esta La generación Como del quiebre La que va a cambiar Las cosas No lo creo Y bueno Del hipocondriaco Este El temor del hipocondriaco Y todo el mundo No se la cree ¿Verdad? Al hipocondriaco No se la cree Por eso el epitafio De un hipocondriaco Dice Lo que no Por allá tenías Tú una pregunta No quiero perder La oportunidad De felicitarlos Especialmente Aquí Que siempre es Esquisito Verte Disfrutar Tu actuación Gracias Y a Johanna Decirle que es una mujer hermosa Y que realmente Lo que vimos ahí Es ficción Pero esto lo vimos Día con día ¿No? Entonces Pues nada A la directora Igualmente Y al público Que apoya Este tipo de cine También felicitarlos Por estar aquí Y seguir apoyando El cine mexicano Felicidades Gracias 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí 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 Pues les agradezco muchísimo Es súper refrescante Ver personajes femeninos Tan fuertes Y que además Eso, ¿no? Que a pesar de toda La discriminación Y del machismo Que nosotras mismas Tenemos intervisado Podemos encontrar Nuestra fuerza ¿No? Y que al final Concha Pues le devolvió Su hija ¿No? Entonces eso Se me hace súper bonito Y a mí me habría gustado Que se fuera Concha Con ellas ¿Qué tan importantes Creen que llegaron A ser las locaciones Donde se llegó A mostrar la violencia Porque, o sea En muchas partes Así se llega a ver Cómo la empuja Cómo le grita Cómo la detiene Y pues la gente No hace nada A su alrededor ¿No? ¿Creen que haya sido Especialmente ahí Por estar en el tianguis O por estar en este tipo De barrios O locaciones O que hubiera sido Diferente Estando en otra parte De la ciudad Por ejemplo Para mí era Imprescindible Que se notara eso Porque así pasa Porque podemos ver Que asaltan a alguien Y no nos movemos Podemos ver Que golpean a una mujer Y no nos movemos Podemos presenciar Muchas situaciones Muy desagradables Y esta Este caparazón Que nos En este momento De la vida Y del mundo No hacemos nada Y para mí Era importantísimo Y es parte también De lo que dice Joana De la empatía Que hemos perdido Como seres humanos Y que es tristísimo Era como Ex profeso De repente Marcaba que alguien Volteaba Para todo Hacentuar más Que pues si voltean Pero no hacen nada ¿Qué tal ayer Que se cayó Alguien aquí En la rampa Que se cayó Sus palomitas Y dice el tipo Ay lo ayudaría Pero está bien lejos Pero lo que dice usted Directora Lo contradice Estos pueblos Como Tláhuac Aquí mismo En la ciudad de México Y en el estado de México Esa indiferencia Que usted dice En esos lugares No existe Que es el hinchamiento ¿No? Sí, cuando se toma La guerra Se meten No son indiferentes Se meten Equivocadamente Sí, bueno Pero eso existe Porque hay un sentido De comunidad Que aquí en la ciudad Muchas veces hemos perdido Si fuéramos Como antes De que te llevabas Con tus vecinos De hecho Ahora las vecindades Se han vuelto más seguras Porque la gente Está retomando El cuidar a su vecino O sea Voltear a ver A la persona de al lado Que es lo que a veces En la ciudad Ya no hacemos Entonces Pues yo les recomiendo Conozcan a sus vecinos Sí pueden hacer su calle Más segura Cuidando Los unos a los otros Usted Señora Yo quería Comentar del final Y preguntar La escena me gusta mucho Cuando están flotando En el agua Y A mí lo que me evocó Era O sea Alma también se queda Con este sentimiento De soledad Pero tiene a su hija Y están solas En medio del mar O sea Finalmente Yo no sé hasta dónde Lo quería o no Pero también era un apoyo O sea Este Porque justamente hablando Ella no tenía dinero Y él era su saldo Salva vidas también Emocional Pero además económico Sí Y es una situación De muchas mujeres Ciertamente Y entonces Ellas están ahí Solas flotando Pero En medio del mar Que es inmenso ¿No? Y era como No sé Ese era lo que a mí Me evocó Pero yo quería preguntarte En qué estabas pensando En esa escena final Que es muy, muy linda Primero Está muy padre Que lo preguntes Porque quería también Construir personajes Complejos Y buenos y malos Y Alma termina robándose A la niña Y en el guión no se ve Pero le robó el dinero A Clemente también Porque le da un adelanto Y bueno En el guión está Pero ya no se ve Pero también Está presente eso Y obviamente Que podemos justificarlo Y demás Pero a fin de cuentas Ella se roba A la niña Y esta última escena Para mí Era como Simbolizar Es más como Onir Dentro de una pecera Donde nadie Las pueda molestar Donde creen Su propio paraíso Y donde esté Su propia libertad Por eso Planteé algo Con tanta inmensidad Y con tanta belleza Para poder construir Ese momento Entre ellas dos Y si vamos Ya un poco Como a la realidad En la lógica Yo pensaba Que donde ella Se llevaría a su hija Para esconderse Es donde no pueden estar Los albinos Porque los lastima el sol Y es en el mar Entonces era como Llevarlo a los dos extremos Pero para mí Era más importante Hacerlo onírico Como vieron varias escenas En la película En ese sentido Y para retratar No retratar Para poder construir Una emoción Del personaje Y que ustedes Lo pudieran sentir Todas estas viñetas O sueños De los personajes Fueron construidas Para que ustedes Entendieran O mejor hecho Sintieran El momento Tan doloroso O placentero Que estaban viviendo Los personajes Quise hacerlo A través de la imagen No a través De la palabra No sé si lo logré Pero esa era la intención Pues yo Muy rápido Nada más solicitar Los excelentes trabajos Realmente la película Tocó Mis fibras Más sensibles O sea Me hizo llorar Varias veces Y este Y para mí El agua También lo asocio Y desde un punto de vista Psicoanalítico Con renacimiento Con renacimiento Con nacer Con esa posibilidad De transformación Y de cambio Porque Alma Aparentemente También aprendió De esa mala experiencia Porque reflexiona De la vivencia De que fui manipulada Por un hombre Pero Y yo creo Viendo un lado positivo Y realista Igual creo que Clemente Tenía que quedarse En su dolor Porque ya lo tenía Bien decidido Porque tenía mucho pavor Estaba Totalmente Inmovilizado Por la culpa Y así es realista La película Para mí Pero A la vez Una parte positiva Como yo lo vi Y así me lo quiero llevar Como una posibilidad De renacimiento De agua De transformación Que todos tenemos Sí Es una película Con mucha esperanza Al final de cuentas Y eso Lo hablaba mucho Con Johanna Que era su renacer Que ese momento Era su Ya no sé No, sí Justamente Porque hablamos De varias veces El agua En el significado En el personaje Alma Y la lluvia Del principio Por más que podría parecer Que ella Le está pasando muy mal Esa lluvia Queríamos que la sintiera Como su primera lluvia Fuera de la cárcel Entonces es como Lo primero que la limpia Saliendo de la cárcel Después La asfixia En su cuarto Y ya después El renacimiento En el agua De arriba Y el baño Se da un baño Ah, también se da un baño Se da un baño Oye, yo quería decir otra cosa Se puede ver de muchas maneras La película Está padrísima Muchas felicidades Kenia Muchas felicidades A todo el elenco Magníficas actuaciones Gracias Tal vez más De lo que el guión mismo Quiso plasmar La actuación La actuación Deja mucho más También Nada más Notar también El buen sentido Del humor Que tiene La niña Es ruda También Igual a su papá Y en esa rudeza Nos hace reír Concha Que se quiere casar A fuerzas Llora cuando se le van Y los brillitos Al vestido Hay muchas notas De sentido del humor Magnífico También eso hace la película Muy padre Y es lo que yo quería plantear Lo más difícil Y donde tocamos más La violencia La discriminación Y todos estos elementos Lo quería hacer A través del humor negro Aunque es un drama Quería regresar al humor negro Y también en la parte de Clemente Como todas sus angustias Y su hipocondria Todo eso está en humor negro Para que fuera más amable Para todos ustedes Porque creo que ya Vemos demasiadas cosas Y de alguna u otra forma El humor negro Nos hace verlo Desde otro lugar Venga Bueno pues De hecho tomando en cuenta Eso del humor negro Bueno Me di cuenta Que la mayoría del público Se rió Cuando Esta conchita Les dio así No Pero pues vamos a tener Un hijo morenito Y entonces Llega este momento Donde detrás de ese humor Realmente se esconde La discriminación Que existe en nuestra sociedad Y de los dos lados Exactamente Y de hecho Estaba leyendo un libro Que nos habla de que Por nuestros refranes Por nuestras expresiones O sea Ahí realmente ya se llegó A interiorizar en nuestra sociedad Ese tipo de rechazo Hacia esas personas Que por ejemplo Nosotros denominamos Hasta cierto sentido Que tal vez están Por debajo de nosotros En un imaginario Que hemos creado Pero ahora mi pregunta es A partir de este personaje ¿Qué elección se llevan Como personas? Pero también ¿Cuál es su propuesta Hacia esta sociedad? Porque quedó plasmado En la película Pero me imagino Que con lo que aprendieron Lo que O sea Se busca trascender ¿No? No pues evidentemente Muchas gracias Por lo que han comentado Es este Definitivamente Uno Uno trabaja Con el afán De que el trabajo Llegue a muchas personas Y que hagan Un pequeño switch Aunque sea Por un instante En su cabeza En esta hora y media Y algo Algo va a trascender ¿No? Para mí Esa función del cine Por eso Esta película Es muy importante Y la recomiendo Todavía esta semana Estará Bueno En la científica Va a estar todavía Todo este mes ¿No? En los cines De tirada comercial Va a estar Esperemos unos días más Pero es importante Que corra la voz Porque Yo creo Fervientemente Que si el público Si nosotros viéramos Más cine hecho en México Más cine de calidad Hecho en México Deberías que se fuera Transformando un poco a poco Esa Esa percepción De la que hablas De cómo nos vemos De cómo nos hablamos De cómo generamos Violencia con las palabras Y cómo podemos transformar Esa manera de relacionarnos En realidad Yo creo que a mí Definitivamente Una película como esta Jamás imaginé La repercusión De un De un trabajo así ¿No? Y jamás imaginé La dicha Y la aventura De trabajar Al lado de Joana Por ejemplo ¿No? Es Es Cuando Hay una Una película muy bonita ¿Verdad? ¿No está? Que cuando Apareció Estábamos filmando Una escena Y aparece ya Con la lámpara Se asomaron Todos al monitor Donde refleja Lo que la cámara Está tomando Y qué hizo el cruz Señora Fue espectacular Cuando vimos su belleza Todos fue en coro Todos dijeron ¡Ah! Fue algo tremendo Era la primera vez Que estaba como Sin pantalla Y fue algo Espectacular Celestial Y demás También usted Maestro Genial Con tos Pero sí Para mí El mensaje sería Que se cuestionen Todo O sea Si le sacaron Unas risas Es porque Hay algo Que hay detrás Entonces Así como queríamos Que se viera Lo patética Que Conchita Podía verse Cuando solo Piensa en el vestido Todos nos vemos Un poco ridículos Cuando somos racistas Entonces Pues entender Cuestionarnos De dónde viene Esta idea De dónde viene La idea De que la belleza Es blanca Europa Esa es la idea Que nos trajeron Y nos quisieron Meter en la cabeza Y ha hecho Que vivamos En una sociedad Que no se siente Bella Que está resentida Que entre ellos Son racistas Entonces Pues empezar A cambiar Los discursos Hasta los Los refranes Como dices Es que soy gente Es humilde Es súper tristísimo De decir Porque Qué horror Qué horror O sea Si de verdad No tenemos cuenta De la belleza De la piel morena La belleza De los rasgos De los mexicanos Vivíamos en una sociedad Muchísimo más amorosa Y más contenta Con nosotros mismos Entonces Esa es mi Mi reflexión Que la gente Dude de todo Lo que cree que sabe Dude de todo Lo que le han dicho Y nos damos cuenta De que todos somos humanos Para que podamos Ser un poco más Empáticos Con los demás Yo tengo otra lectura De Clemente Creo que él ya sabía Es decir Cuando se identifica Con lo místico religioso De verla a ella Como una biblia Y su salvación En realidad Fue más salvación Para ella Que para ti Y tu personaje Pero creo Creo que En el fondo Sabe que iba a ser Un lastre Para ella Ya Entonces Fue una lucha Esa parte Donde estaba haciendo Su maleta Fue algo Una lucha interna Brutal Que todos los seres humanos Siempre tenemos Una situación límite En donde tenemos Que decidir Tomar una decisión De quedarnos Con nuestros apegos Con el confort O salir Todo eso implica riesgos Implica decir Pero yo siento Que en el fondo Pensó que iba a ser Un lastre para ella Yo tengo esa lectura Entonces él se queda Con su Él se queda Con su propia miseria Para no contaminar La libertad Que ya había ejercido Y ese contraste Entre que ella sale De la cárcel No sabe hacer Con una libertad nueva Y Clemente Que está en su propia cárcel Y que no quiere salir A la libertad No quiere volar Eso me lo Justamente lo comentó Mi cuñado hoy Que me dijo No quería hacer Un lastre para ella Y la dejó Y la deja ir Deje ir Su libertad Y no pienso que muere No creo que Ya la libró Ya la libramos No, muchas gracias Es muy bañosa tu opresión Porque es cierto También hay una parte Una gran parte Esa es parte también De su liberación Si dejamos ir a la playa Y luego yo te voy a hacer Sí, ¿no? Voy a estar felices Y yo voy a estar Toda necesidad Gracias Un personaje Que se me ha sido Súper importante Y que no lo hemos Como tocado tanto Es el Bernie Porque finalmente O sea Él es como El malo de la película Pero a la vez Este O sea Se ve que es una persona Pues trabajadora Digo Aunque lo haga Cosas malas Que quiera a su hija Y finalmente O sea Él es así Porque Pues no tuvo acceso A otro tipo de educación Entonces Yo creo que Sería bueno Como hacer mucho hincapié En que él también es O sea No es una Es que como no vino No quisimos hablar No Tiene razón Tiene razón La verdad es que El Bernie Es un personaje Muy importante Dentro de la película Y la construcción De él Fue la más difícil Para mí Porque justo Porque justo No queríamos eso Que no fuera El malo Malo Sino que Él por ejemplo Su biografía Emocional Es Que sólo construyen Los personajes Es de un niño Que fue golpeado Que su padre Golteaba Golteaba a su madre Su madre lo golpeaba a él Su padre lo abandona Su madre también Y la abuela Es la que se queda con él Y él vive Con un abandono Permanente Y lo que él aprendió Y lo que aprendió A dar cariño Y a relacionarse Con las personas Es a partir De la violencia Y yo creo Finalmente Que Los hombres violentos O Muchos de los Vicios que tenemos Es a partir Del contexto En donde nacemos Y crecemos Y como nos educan Y bueno Existir Tenemos que romper Con esa educación Y el Bernie Para mí Era un personaje Así Así lo construí Y por eso Platicamos siempre Brianes y yo En relación A que todo el tiempo Él tenía que buscar Esta dualidad Y que en todas sus acciones Y sus miradas Tenía que conmover Y tenía que mostrarnos Su parte humana Y evidentemente El amar a su hija Con toda esa fuerza Lo iba a humanizar En la escena En donde Concha le dice Ay vamos a tener Un hijo ¿No? Morenito Y donde él le dice Es mi hija Yo ahí Fui muy contundente Con Raúl Y con Briones El actor que lo interpretó Y le dije Señor este es el momento De su reivindicación Este es el momento En donde usted Tiene que demostrar Al espectador Que usted ama Su hija Por sobre todas las cosas Y creo que su mirada Y su rostro En ese instante Está ahí Y lo humaniza Y cuando La niña se despide De él Y le dice Conchis Despídete de él Para mí Esa escena Era muy importante Porque es la última vez Que ella Que vea a su hija Y que Concha Lo sabe Y es otra vez Humanizada El personaje Porque creo que Todos tenemos Cosas buenas Y malas Y obviamente Las personas Que viven En un contexto Más fuerte Que el de nosotros Pues es más difícil Como romper Con todo lo que está ahí Esto claro Sin justificar Al personaje Que eso también No importa Así como lo ven A Briones Al Bernie Ya nos regaló Dos premios Como mejor actor Cuatro Cuatro premios Como mejor actor Entonces Qué maravilla ¿No? Yo estaba leyendo Una reseña de asfixia Que no me gustó Porque decía Decía que El villano Y la heroína Y que la heroína Y que puro bien Bien Y yo dije No, pues esta persona No le entendía La película Porque o se dejó guiar Por el estereotipo Del angelito Porque Lo hemos hablado Estos días Mucho Es muy peligroso Cuando llega alguien Y dice Ay, es que te ves Súper linda También es muy violento Porque es como Ya tienes que ser Súper linda Porque si no Vas a decepcionar A todo el mundo Entonces Ya me diste el miedo No, tengo que ser Un angel Este Entonces A mí no me parece Que Alma Sea una heroína Por muchísimas cosas Que ya platicamos Y yo creo que también Hay que quedarnos con eso Muy bien Última pregunta Antes que nada Una felicitación Muy grande Yo no conocía Su trabajo Directora Y me voy Con un sabor De boca Bastante bueno Y nada más Le quiero preguntar A Raúl Ya lo conozco Ya conozco Un poco su trayectoria Es una pena Que no esté aquí Pero ¿Qué vio En particular En estos dos actores Para que usted Los eligiera Para su película Bueno En Johanna Hicimos un trabajo Muy fuerte De tres años Para buscar Una actriz Albina Y en Johanna Cuando la vi En pantalla Vi una En este videoclip Vi una gran fuerza Que proyectaba Y luego fue su mirada Y para mí Eso era muy importante Creo que tiene Y eso No solo para Johanna Sino también En general Para los actores La mirada Habla más Que cualquier diálogo Y ahí está La emoción verdadera Y creo que En ese sentido Tanto Enrique Johanna Mónica Y Raúl Su mirada Tiene una fuerza Y no necesitan Decir nada Para expresar Todo lo que siente El personaje Y para mí Eso fue O es algo Que me Que me hace Tomar decisiones Y también El entendimiento Del personaje En el caso Del maestro Arreola Fue inmediato Fue en su casting Lo vi Lo vi actuar Lo vi como se movía Lo vi como Este Manejaba el humor negro Y no Fue como Inmediato Siempre cuando son Lo sé inmediatamente Y en el caso También de Briones Fue así De contundente Hice un casting Con Johanna Y los dos juntos Sacaron chispas Fue así como Muy fuerte Verlos ahí En el caso De la niña También vimos Como 20 niñas Y cuando La vi a ella Y la vi La forma Improvisación Es como muy Para mí Si es algo Muy intuitivo Yo hago mis casting Yo no contrato A nadie Que los haga Yo como directora Prefiero hacerlos Porque creo que También tiene que haber Una conexión Con los actores Que siempre lo hubo Desde el principio Y en el caso De Concha Concha Desde que escribí el guión Pensé en Mónica Alcá Desde el primer tratamiento Porque me parecía Que ella Era Conchis Muchas gracias Por venir Aplausos 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 Facebook es asfixia En Instagram es Asfixia la película Twitter también Ahí les encargamos Corren la voz Y aplausos Y aplausos 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 Aplausos